Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez traiéndoles un gameplay de este juego Detroit Become Human, que bueno significa Detroit se convierte en humano tendría siendo la traducción al español y este juego seguramente nadie se lo esperaba que lo subiera de hecho lo subí más que nada porque me lo mencionaron en un directo, un suscriptor me dijo que si pensaba comprar este juego, así que bueno me da curiosidad por ver que tan bueno puede ser darme la oportunidad de ver si me llama la atención este juego, así que bueno vamos a iniciar con esta demo veamos las opciones, las opciones que tenemos aquí, video, brillo, el brillo está bien tiene HDR por si tienes una televisión 4K, en este momento no lo estoy jugando en la televisión 4K así que no me da la opción para cambiar el HDR, pero si tú juegas en una TV 4K de alta resolución podrás cambiarle, lo cual está bastante chido, ya que aunque uses el Playstation normal el Playstation 4 normal, no el Pro, puedes cambiarle esa opción de HDR y se ve mucho mejor veamos aquí el audio, el audio está bien idiomas idiomas ya lo tenemos en español por defecto, tenemos inglés, francés, brasileiro y tenemos español lo dejamos en español, idioma de texto español, subtítulos sí, tamaño de los subtítulos pequeños vamos a dejarlo en grande, vamos a dejarlo en grande para que todos puedan ver bien conservar los cambios sí, ahora sí estoy listo ahí tenemos para comprar, aún no voy a comprar obviamente, vamos a iniciar con este demo fecha 15 de agosto de 2038 hora, las 8 de la noche con 19 minutos bien, estamos aquí un poco nerviosos supongo ¿cuándo con la moneda? bueno, no parece nervioso, pero llegó el negociador, se lo repito, llegó el negociador bueno, simplemente estaba jugando con la moneda dice, muévete con el joystick izquierdo, muy bien nos movemos a ver, puedo observar un poquito a mi alrededor vamos nosotros a seguir hacia adelante ¿qué es esto? por favor, por favor, salva a mi niñita espere están enviando a un androide bien, señor, tenemos que irnos no pueden, no pueden hacer eso ¿por qué? ¿por qué no envían a una persona de verdad? bueno bueno, la señora no está de acuerdo en que vengamos nosotros a hacernos cargo de la situación obviamente parece que le molestó bastante que somos robots tomar, vamos a tomarlo aquí vemos la foto de la madre que acaba de pasar se llama Phillips John, nacido, ok nacido el 11 de octubre de 1999 supongo que el 11 de octubre de 1999 vive, ay, güey, tiene hasta donde vive y todo bien Phillips Caroline bien, aquí tiene y Phillips Emma Phillips Emma eh, nacida en 2028 bueno, supongo que tiene 10 años la niña eh, son los papás los papás de la chica que están en problemas vamos a soltarla nos vamos dando la idea de por qué estamos aquí y quiénes son los involucrados seguimos avanzando ¿qué es esto? aquí un peso parece que un pececillo se cayó de la de la pecera procesando 100% poliza Laila elige realizar el movimiento adecuado salvar o irse vamos a salvar al pececillo supuestamente soy un androide pero está siendo manejado por alguien con sentimientos así que decidí salvar al pececillo vamos por acá encuentra al capitán vamos a encontrar aquí mantén presionado R2 para consultar sus objetivos presionamos R2 encuentra el capitán Allen ahí está identificamos a nuestro objetivo vamos a avanzar directamente hacia él buen soundtrack buena traducción al español me gusta eh hablado el hablado en español hablar capitán Allen mi nombre es color soy el androide enviado por Cyberlight le dispara todo lo que se mueve ya le disparo a dos de mis hombres atraparlo sería fácil pero están en la cornisa del balcón si esa cosa cae ella también nombre del divergente comportamiento del divergente choque emocional código desactivación ¿conoces su nombre? no tengo ni idea ¿eso qué importa? requiero información para determinar el mejor procedimiento comportamiento del divergente bueno aquí estoy preguntando yo cómo se comporta la persona que está provocando esto ¿sabes si se comportó de forma extraña antes de esto? mira solo importa salvar a la niña así que o te encargas de ese puto androide ya o lo hago yo 48% probabilidad bueno comprende lo que pasó salva a la rehén a toda costa bueno ¿cómo se supone que voy a comprender lo que pasó? si ese tipo no me ayudó para nada el capitán vamos a analizar esto las pistas usa yo este derecho para mover el cursor vamos a analizar aquí esto a ver una arma procesando la información ok tiene una black hack capacidad 17 balas total a 21.59 centímetros supongo las balas no esa es una bala muy grande supongo que es la distancia que alcanza munición de .355 velocidad 365 mililitros por segundo metros por segundo energía de .65 ok peso de la bala ok demasiado detalle vamos a reconstruir esto reconstrucción usa L2 o R2 para ver la reconstrucción reconstruimos el momento en que tuvo el arma a ver ahí alto ahí el divergente tomó el arma del padre dice muy bien este por ahí se acaba de suscribir durante el gameplay Paula Gutiérrez bienvenida al canal gracias por tu suscripción me gusta me gusta esto nos vamos acercando 50% probabilidad de éxito cada segundo cuenta comprende lo que pasó bien veamos por este lado que sucedió aquí se mina las huellas vamos a analizar esto pistas analizadas sincronizando procesando datos hemorragia en la parte inferior del pulmón hemorragia interna riñón izquierdo perforado transmatismo abdominal fatal vaya demasiado muy muy bien detallado esto hemorragia en parte superior del pulmón neuroneumotórax supongo que esto alguien que se dedique su profesión a ser médico o enfermero así le va a encontrar este genial este tipo de datos dice fallecido estatura 1.83m peso 84kg con 9 por estimada reconstruir reconstruimos esto aquí reconstrucción de quien fue que le disparó de como le dispararon rebobina para buscar pistas nuevas el padre tenía algo en las manos a ver hemos encontrado algo al parecer quien le disparó a ver o fue lo que cayó de aquel lado ok ya sabemos lo que voló cuando le dispararon vamos a por él pista encontrada muy bien desbloqueamos esto el divergente el divergente iba a ser reemplazado oh entiendo ahora su molestia su molestia era por ser reemplazado uy no desbloqueaste un diálogo o acción suelen ayudar ok sigamos avanzando registro la habitación de la rehen examina las víctimas lo acaban de acaba de matar a alguien más acaba de matar a alguien más vamos a tratar de avanzar por este lado mira alrededor que supone que puedo mirar aquí alrededor de esto acaso hay algo aquí que no estoy dando cuenta a ver tenemos que avanzar rápido porque cada segundo cuenta y el tipo sigue matando gente sigue matando oficiales a ver por acá hay una pista más habitación de la rehen encuentro la rehen ok veamos esto rápido la niña no escuchó los disparos que la niña estaba escuchando música así que no escuchó los disparos cuando le dispararon a su padre reproducir este es Daniel el androide más genial del mundo saluda Daniel hola eres mi mejor amigo siempre estaremos juntos bien su nombre es Daniel entonces su nombre es Daniel y como iba a ser reemplazado este se molestó bastante empezó a a ponerse agresivo eso es lo que tenemos de pista hasta ahora vamos a por acá hay otra otra habitación que supuestamente podría revisar estamos haciéndolo bastante bien hasta ahora sigue subiendo el porcentaje de probabilidad de éxito no encontré nada hay bastantes pistas aquí creo yo que ya tengo lo suficiente para parar el delito para parar al sujeto pero solo un poco más solo quiero un poco más ¿qué es esto? Sentry ok ¿qué es esto? ok ¿cuál es la probabilidad? tengo 66% de probabilidad sigo observando por aquí todo esto vamos a ver analicemos el oficial fue el primero en acudir a este policía sincronizando datos fallecido estatura ok sincronizando datos ventrículo derecho perforado por hemorragia interna recibió un balazo directo en el pecho de facto de plomo sulfuro de antimonio un solo disparo residuo de pólvora sulfuro de antimonio un solo disparo así que disparó creo que él disparó a ver fue el primero en acudir al caso a ver acudió aquí y le iba a disparar y en eso se volteó la policía el policía le disparó al divergente oh el policía disparó primero entonces y después la rehén presenció el tiroteo uy y el el androide respondió al disparo de policía o sea no intentó convencerlo de detenerse el policía atacó primero ahí ya quedó la pistola uy tenemos la pistola ahí abajo arma localizada muy bien interesante 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 como vamos uniendo las las pistas aquí ya tenemos un arma vamos a tomarla bien subimos la probabilidad de éxito al 75% es el momento de actuar creo yo déjeme checo un poco más esto a ver analicemos esto rápido desbloqueaste un diálogo o acción suelen ayudar muy bien procesando datos plasma azul fresco modelo PL600 número de serie 369 bla 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 modelo del divergente PL600 ok entonces si le dieron si le dieron un balazo al policía si le alcanzó a pegar a ver podemos observar ahí hoy tiene apuntando a la niña claramente reen localizada que es esto que está aquí examinar creo que se le cayó su bota a la reen talla de zapato infantil ok la reen podría estar herida tenemos el 80% de probabilidad vamos ahora a salir creo yo que es suficiente información se llama Daniel comenzó a dispararme primero tranquilo Daniel no vengo a lastimarte no es necesario que nadie muera hola Daniel mi nombre es Connor ¿cómo sabes mi nombre? yo sé muchas cosas sobre ti vine a sacarte de esto tranquilo Daniel probabilidad de éxito bajó la probabilidad de éxito porque se acercó el helicóptero puedes moverte y hablar al mismo tiempo calmar libera a la reen tranquilízate tranquilizar a Daniel no voy a hacerte daño solo quiero charlar y buscar una solución ¿charlar? yo no quiero charlar ya es muy tarde para eso muy tarde vamos Daniel tranquilo ¿estás armado? vamos a decirle una mentira no estoy armado no no tengo armas mientes sé que tienes un arma no pretendo mentirte Daniel vine aquí desarmado imposible causa Emma y tú imposible causa de Emma y tú sé que Emma y tú estaban muy unidos crees que te traicionó pero no ha hecho nada malo ella me mintió ella no te mintió Daniel pero me equivoqué es igual que todos los humanos Daniel tranquilízate por favor tranquilízate por favor Daniel posible causa vamos a ponerle posible causa eso te enfadó mucho eso pasó cierto creí ser parte de la familia creí importarles pero solo era un juguete algo que desechan cuando ya no les gusta acusador compasivo defectuoso vamos a ponerle compasivo escucha sé que no es culpa tuya las emociones que estás sintiendo no son más que errores de tu software no no es mi culpa yo no quería esto yo los amaba de verdad no le disparen pero no era nada para ellos solo un esclavo al cual darle órdenes vamos Daniel no le disparen ya no resisto más ese ruido las que ese helicóptero se vaya aceptar aléjense tenemos más del 90% de probabilidad de éxito vamos no necesitamos el SWAT vamos Daniel bien 99% confiar última oportunidad tienes que confiar en mí Daniel deja ir a la rehén y te prometo que todo saldrá bien quiero que todos se vayan y quiero un auto la dejaré ir cuando salga de la ciudad usar el arma sacrificarte conciliar eso es imposible Daniel deja ir a la niña y te prometo que no saldrás dañado probabilidad de éxito usar el arma usar el arma tranquilizar tranquilizar solo será una charla no te va a pasar 100% 100% vamos confío en ti uy está herida la rehén confío en mí bien pero me va a ver el arma uy lo dispararon no ya habíamos hecho todo bien la policía le disparó me mentiste conor yo no te mentí te disparó la policía no fui yo no fueron mis órdenes la chica si estaba herida en la pierna misión exitosa tuvimos la misión exitosa sin necesidad de disparar el arma pero la policía al final le dispararon bueno ya vieron lo que sucedió pero se dieron cuenta cómo logramos controlar la situación o sea ese responder rápido y de acuerdo a tu de acuerdo a tu mente a tu mentalidad responder rápidamente ante situaciones así tan tan graves dice por aquí este es el diagrama de flujo aquí puedes revisar las trayectorias que ya tomaste las que aún no exploraste y las posibilidades que lograste desbloquear aceptar bien aquí están las probabilidades de haber obtenido un resultado diferente los francotiradores le dispararon al divergente establecer confianza muy bien hay otros dos tres cuatro pudo haber otros cuatro finales diferentes aquí dependiendo tus decisiones cinco cinco de hecho uno dos tres cuatro cinco finales diferentes pudo haber habido ahí y bueno a ver vamos a continuar y después les doy mi conclusión sobre este demo si es que ahí termina después nos dice en detroit tus elecciones cambian el curso de la historia las escenas pueden ser muy diferentes dependiendo de cómo juegues y cada escena puede tener un impacto a largo plazo te gustaría repetir esta escena y ver un resultado diferente va a ser la misma misión obviamente con diferentes resultados hasta aquí voy a dejar este demo espero que les haya gustado eso que fue detroit detroit se convierte en humano o detroit become human el juego me parece bastante bastante bien tiene algunos términos que tal vez le puedan ser difíciles de entender a muchos a mí me fue difícil entenderlos en cuanto a términos de de hemorragias y doctores y que tiene es destruido el torso de tal lado de no sé qué o sea sí entiendo las palabras pero algunos términos sí se me complican para entenderlos de inmediato pero las las elecciones el tema del juego está está bastante chido vimos ahí cómo encontramos una pista y fuimos ahora sí que formando la cadena una con otra para llegar a una conclusión y tener esa información para al final llegar al 100% y así poder salvar a la chica lamentablemente bueno siempre los humanos ahora sí que como terminan regándola y le dispararon ahí al final y bueno espero que les haya gustado este demo esto fue detroit become human dejen su like si quieren ver más demos como este en el canal de otros juegos y nos vemos hasta la próxima que nos vemos Gracias.